Saludos amigos, gracias por estar conectados con nosotros en la plataforma digital de Noticias S&N a través de Facebook, YouTube y demás. Gracias de verdad por hacer de este canal uno de sus preferidos. Aquellos dominicanos que están en la diáspora, que siempre quieren estar enterados de todo el acontecer informativo nacional de su país, pues a través de esta vía lo pueden hacer 24-7. Y también aquellos que quieren un poco más de deportes, a los que no son dominicanos. Y también nos están sintonizando porque están suscritos a este canal, porque activan la campanita de notificación para que les llegue todo este contenido exclusivo para ustedes. Gracias también de corazón. Desde esta tierra, Quisqueya la Bella, mi nombre Aquiles Ramírez, les doy las gracias junto a mi buen amigo, mi compañero, señor Ruiz. Usted me pone unos temas a veces antes de empezar, que me quedan en la cabeza. Y no sé cómo voy a terminar la idea. Está enojado. Todo es un interno. Sí. Entonces, señor Ruiz, de verdad que nada, mira, a la gente le gusta el programa. Sí, sin duda. La gente replica, la gente escribe, mucha retroalimentación a través de las cuentas personales, tanto en Facebook, Aquiles Ramírez, en YouTube. Mucha gente se ha suscrito a mi canal, en Instagram, van y buscan, te buscan el usuario. Eh, mira, buen tema de 100% de deportes. Porque la idea es esa, tocar unos temas y presentar nuestros análisis. Sí, hasta el momento me parece una buena idea estar compartiendo cada día con todos ustedes aquí a esta hora de forma distendida. ¿Y qué se está moviendo en la calle? No, la calle lo que estamos viendo es un candelazo, hermano. Sí, hay un calor. No, 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 un candelazo, candelazo, candelazo. Mire, yo hoy medí mi respectivo metro. O sea, entendí que puedo venir. Que por ahí era más fácil. Que podía venir por esa vía, Metro Santo Domingo. Que a mí me gusta. Módico 20 pesos, Fauto. O sea, 20 pesos aquí. ¿Y sabes cuánto es que más me gusta el metro? Cuando tú tienes que dar un brinco a Mediacentro. Sí. ¡Ey! Sí, una cosita, sí. Entonces, muy bien de 20 pesos, de estación a estación. El asunto fue que la estación con la que debo entrar aquí me queda como a unos 75 metros, Fauto, más o menos. Más o menos. ¡Guau! Candela pura. Ahí fue el asunto y dije, espérate. Espérate. Y ahí yo a la próxima me lo voy a pedir ahí mismo. Mira, hubo un momento que se iba a acabar un juego de los del Rally Zibao el domingo pasado. Y yo me pregunté, yo tengo que bajar ese play. Tengo que poner un play con un pie ahí abajo. Mire, es que estaba caliente. Pero usted estaba bien con el sol porque usted estaba en callo levantado. Ah, no, yo sí. Ahí no es malo. No, no, no. Yo he tomado mucha vitamina D en estos últimos meses. Gracias al grupo de cómplices que estamos conociendo nuestra tierra. Y sí, sí, sí. Me di un solecito bonito en un catamarán. Apto para locación. Lo malo es el pecado. Y ahí no se mueve del que pica. Yo le estoy diciendo que era el festival de marisco. Ya. No, pero del que pica, ¿no? Hay una cosita. ¿Cuál es el que pica? Tú sabes. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hey, frito langa. Ah, no, pero está bien. Frito langa. Lo que pasa es que usted sabe que yo me voy siempre a beber un H2O. Domingo en la tardecita. Yo siempre H2O. Y ahora estoy con gas. Hay que dejarlo. H2O con gas. Fauta ya. ¿Qué uno hace? Ya uno lo aconsejó. Ya se le aconsejó ya que dejarlo. Hombre lo bebe algo. Hombre grande ya. Mire, hay un tema que aunque usted no lo quiera tratar. Lo de a los foques que le dio para entrar a la candidatura. No, a los foques está bien. A los foques consiguió lo que se andaba buscando. Que al final era que todavía estemos hablando tres días después de eso. Creo que hubo un asunto de estrategia. O sea, no meramente de él, sino de altas esferas. Cuestión de que ese boom mediático se mantuviera. Y nada, cogió su piña. Entendió cómo es el asunto. Fue el primero que se apió del barco. No creo que sea el único. Ya yo se lo había comentado, se lo había expresado. Frito, ¿tú te acuerdas? Entonces, nada. Pero no es ese tema. Yo quiero hablar de lo que sucedió en el estadio Quisqueya. En el día de ayer con el 244 aniversario de lo que es la independencia de los Estados Unidos. Ok. Y no por la independencia en sí, sino por los actores. Y de los actores que estuvieron presentes, podría destacar esas palabras de Pedro Martínez, el Salón de la Fama, Cooperstown, con los sumerios rojos de Boston, que dio un discurso contundente a las autoridades, en su terreno, en su escenario. Eso usted lo puede ver aquí en el canal. Está en el canal y está colgado en las diferentes redes de noticias S&N, para no abundar mucho en detalle. Si no, me voy a ir a Sammy Sosa. Me voy a Sammy. ¿Por qué a Sammy? Primero, Sammy haciendo vida pública aquí, como lo ha estado haciendo. No es frecuente. Creo que hay un mensaje detrás de todo. Y la actividad de ayer era temática. Es decir, tu invitación, no sé si te llegó, decía que era temática. Que tú deberías ir en representación del equipo con el que tú te identificaras. Y contigo tú, si Neftar y Ruiz hubiese ido, ¿hubiese ido de qué color? Quizá neutro en este momento, pero si me voy a poner un color rojo. No, como que tú te identificaras. Sí, si me voy a poner un color en pelota el resto de la vida. Sí, donde tú trabajaste, no sé, como narrador. El equipo que yo elegí como para ser fanático de él cuando yo tenía siete años. Exacto. Entonces, yo hubiese ido, en caso de haber... Ustedes lo que lo único que nos pueden decir es que son de un equipo. No, no, no. Dicen que eso lo calienta con el otro. Yo hubiese ido con una chaqueta que tengo prestada de Dominicana. Me la prestó mi buen amigo Ricardo Danita. No se la he devuelto. Me la prestó para un evento aquí, Fauti, la tengo ahí en el clóset. Hay que devolverla para que le vuelvan a prestar. Entonces, yo hubiese ido con esa chaqueta de Dominicana. Sammy Sosa asistió a esa actividad muy bien puesto, esa camiseta por dentro. O sea, no fue de que encontró una chaqueta y se la pusieron como vi uno como por fuera. No sé. Como que la imagen tiene que figurar. Y Sammy Sosa fue con uno de los cachorros de Chicago. Tú me dirás, como me dijo mi buen amigo Melvin José de Jarán, no, pero que eso, él está por encima de los líos, está por encima del cuchicheo que hay y que ese es el equipo que lo identifica a él en las grandes ligas. Yo digo, sí, pero no era un asunto obligatorio tú ir con una camiseta. O sea, te dan la opción que tú puedas ir temática. Él pudo haber ido con una camiseta de Dominicana, él pudo haber ido con una camiseta del escogido. Es más, él pudo haber honrado a su pueblo, campeón en este momento nacional, y aparecerse con una camiseta de las estrellas. era válido por Samy Sosa. Y hubiese sido aplaudido, es más, hubiese sido más noticia, porque a Samy lo estoy trayendo yo por los moños, no porque está más blanco que Martín, pero tú viste la foto, está más blanco que Martín. ¿Y es que Martín? Rodríguez, tu compañero. Pero Martín no es blanco. Está más claro que Martín, ¿cómo quiere que te lo diga? Él fue más oscuro, o sea, la test de Martín era más clara que la de Samy Sosa, ahora mismo es todo lo contrario. No, porque Samy Sosa, yo no lo comparé, estaría con Martín, que el Samy es con Chá, que está, el T con Chá, que está compitiendo. No lo estoy comparando, estoy diciendo porque fue la foto que vi juntos y ahí mismo tú puedes marcar la diferencia. Pero el Samy está del color del Chá. No, mucho más, mucho más. Pero el tema es que fue con una camiseta de los cachorros de Chicago y eso habla muy bien del manejo que él quiere dar ahora mismo. O sea, yo creo que ese tipo de mensajes subliminales que está enviando Samuel Sosa con el aspecto de, en el aspecto de estar pululando en actividades públicas donde puede ser, lo vimos en la boda de Franklin Mirabal, luego lo hemos visto en otras actividades, en Romana, ahora en esta de los Estados Unidos. y mandar el mensaje yo creo que es para ir limando ciertas asperezas y al final, al final, que se reconozca la grandeza de Sammy Sosa a pesar de todas las críticas y controversias que puedan girar en torno a su nombre en la ciudad de Chicago. Sí, ya de por sí yo veo mezquindad de parte del equipo porque independientemente de cualquier diferencia que haya, lo de Sammy con Chicago es imborrable, lo de Sammy con Chicago significa uno de los momentos más grandes en la historia de la franquicia, tan grande como que quizá haya sido el momento más glorioso en esa larga sequía sin ganar del equipo de los cachorros que ustedes saben que pasó de 100 años y sin embargo en ese momento con Samuel Sosa los cachorros era un equipo que cada día tenía todos los ojos sobre sí de por sí un equipo que siempre ha sido muy mediático un equipo super querido un equipo con fanáticos en todo el mundo es más la camiseta de los cachorros yo tengo la impresión porque eso no lo ha contado nadie que yo sepa que es la camiseta que tú más ve en otros estadios tú viendo juego de pelota la camiseta neutral en un juego de Yankees y Boston si tú ves una tercera camiseta siempre va a ser o casi siempre va a ser de los cachorros igual en un juego de pirata de Arizona donde quiera aparece un fanático de los cachorros y en ese momento con Sammy Sosa simplemente se escribió una historia super especial para toda esa fanática oye se salvó el béisbol dígalo se salvó el béisbol sí o sea que no fue Sammy Sosa que salvó no pero fue parte del momento y la historia junto a otro exponente otro protagonista como lo es Marva Wilde pero también ahí unimos a un barribón todo aquel que está si metido en el asunto ese salvaron porque venía de Capacay iba para abajo sí sí y más después de lo que pasó en la huelga ese boom honronero puso a todo el mundo a mirar hacia el béisbol si hay un momento en el cual todo el mundo hasta los europeos miraron hacia el béisbol fue ese momento de la batalla de los honrones o las batallas cuadrangulares porque fueron varias y que todo terminó con que el récord pasó de 61 que era en el 98 a 73 en el 2001 cuando lo impuso ya de manera definitiva hasta ahora hasta ahora Barry Bones sí que va a ser difícil ya no se va a ser difícil aunque aunque yo creo que las sustancias controladas están inyectando la pelota ay sí vamos a las honrones está bien alita corta dale espérate mis respetos para Christian Jelic mis respetos para Christian Jelic y para Ketel Marte déjamelo ahí porque no quiero no quisiera no quisiera no me lo meta por favor ahí a Ketel Marte por favor no yo no estaba esperando esos honrones ayúdame no no nadie en serio me puede estar diciendo sí sí no 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 ay no me lo ponga yo estoy hablando de pelota no me lo ponga no me lo ponga ahí por favor yo estoy en la pelota que salga sí pues no me lo ponga Ketel Marte Ketel 22 un poquito más creo que 22 23 no sé pero es el ritmo pero no vámonos Christian Jelic Christian Jelic pero Christian Jelic es que ahí es que voy pero ese es por lo menos grande un flaco grande ahí es que voy Christian Jelic lleva 30 cuadrangulares una proyección de casi 60 al terminar la temporada y tú me comparas a un Christian Jelic contra un Mark McWire o un Christian Jelic contra un Barry Bonds o tú me comparas hasta con el mismo Sammy Sosa luego de sí verdad tú dices no puede ser los físicos no puede ser tiene la técnica tiene el bateo espérate no le estoy quitando falta quiero que se me entienda para que no me digan falta de respeto como el señor Ruyas cada rato me vive diciendo no pero cuando usted se pasa si usted no se pasa no se apure yo sería incapaz de decirle así si usted no se pasa nada más no se pasa que para mí yo nunca me paso pero bien o sea están poniendo la bola viva porque no puede desaparecer el cuadrangular hay unas teorías de que del swing y cosas ahí anda con mi troncoso anda con una teoría de que del ángulo el ángulo del contacto las cosas la teoría es que le hicieron algo a la pelota yo no tengo la menor duda yo voy ahí y están bateando muchísimo en triple A estamos todos limpios si faltó jugadores limpios si está bien la mayoría si chévere bien no hay problema ahora limpios no le están dando constantemente y hay una cosa yo no sé en qué momento el fútbol se va a meter en en esa ola pero el fútbol no puede hacer más nada la ola la ola de los deportes el fútbol no puede hacer más nada la ola de los deportes la ofensiva y tú quieres una meta más grande que la de fútbol el asunto es llegar ahí el lío llega ahí pero pero siguen quedando los juegos 1 a 0 y 0 a 0 es por llegar porque es largo viejo es largo hay que correr y es con los pies las ligas se están yendo hacia la ofensiva yo lo que creo es que ahí ahí sí y tú que tocas el tema del fútbol el fútbol podría y no todo el fútbol el fútbol de liga el fútbol el fútbol comercial podría irse a NBA en NBA no te cantan Ronin ya el doble no existe o sea y los fados tienen que ser o sea dependiendo de la jugada ¿comprende? o sea y el jugador sí dice Marino o sea también hay que ver quién fue que lo dice y cómo lo hizo entonces el fútbol se podría ir así ya menos levantadita de bandera como que de posición adelantada la gente así para mantener al jugador pero pero tú entiendes ya mira cómo le ganaron a Haití México le ganó a Haití ayer en la Copa de Oro y cómo le ganó eso era penal no era penal por la acción o sea si tú no has visto las imágenes te invito a que veas por lo menos el highlight de ayer un algo algo que no que no no parecía penal que andaron un penal y me dijiste tú desde los once once pasos que se dice once pasos ya le hicieron le hicieron su lío a Haití ahora un torneazo de Haití no había perdido un juego Haití va a hacer semifinales de un torneo en el cual nosotros nunca hemos llegado pero si pero no me digas que ese equipo haitiano juegue en Haití vamos a estar claros vamos a estar claros ayúdame ahí porque no tienen la condición ni la estructura para sacar ese nivel el talento sí pero no es ahí no no hay muchachos de esos que se mueven a otras ligas como está pasando ya con dominicanos y nosotros vamos a comenzar a conseguir los resultados en fútbol vamos a comenzar a conseguir los resultados por la liga la liga bien manejada va a dar esos resultados pues bien entonces hay mucha gente que está hoy vuelta a loco y sin idea porque whatsapp instagram y facebook están vuelta a loco ay sí que no están descargando casi nada no la multimedia está difícil una que otra foto te deja descargar hay mucha gente que está vuelta a loco y sin idea la gente que manda audio sí hay gente que manda audio largo cuánto es el audio decente cuál es el límite del audio decente 30 segundos para abajo 30 segundos hay gente que te manda dos minutos de un audio dos minutos cuando yo veo tres minutos le digo cuélgalo en spotify que es un dembow así y no lo oigo no lo oigo o sea tres minutos de un monólogo no por dios no está fuerte está fuerte dos minutos le digo líder mire esa pista de qué canción es hay que respetar hay que respetar los cálones y esa gente que escribe hay gente indecentra no y la gente que escribe hola como estás todo bien no papá o sea hago una línea como tú va a mandar siete mensajes para decirme hola como tú estás te estoy llamando tan 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 no hay códigos hay códigos hay códigos vamos a manejarnos ya hablamos de la parte interesante analítica que siempre nos caracteriza vamos ahora al grueso rápidamente recapitular ayer julio 2 5.3 al final jason domínguez terminó siendo el prospecto más cotizado en toda la historia de estas firmas internacionales julio 2 de latinoamerica de república de república dominicana y le toca latinoamerica yo creo que tampoco se puede decir latinoamerica porque por ejemplo recuerden que el bono de mazara el bono de mazara no de moncada yo no sé cómo contarlo con julio 2 lo que no tenía 16 años pero con julio 2 lo que pasa es que eso también son un contrato ya directo y donde aquello fue bueno fue bueno un bono un bono de 15 millones a Poisson le dieron 5.1 mañana en este programa vamos a tener reacciones de los padres ya me la enviaron hoy de Poisson vamos a tener eso lo vamos a trabajar y mañana vamos a tener una historia completa y que me gustó de la firma de dominguez con los yankees que no todo fue dinero fue 5.3 5.1 efectivo cash pero un bono de 200 250 para regularidad por si tiene que ir a la universidad o sea está asegurado por los dos lados así que yo creo que es un buen movimiento siempre eso es importante Pujol lo tenía ese bono Pujol lo tenía ese bono cuando firmó vía el draft claro me imagino que es más bajito por un tema de que Pujol fue un pick bastante lejano en esos draft hay dinero no en el draft cuando hablo de dinero es mucho dinero no una bonificación por en el draft o sea cuando te cogen como pick te toca está más o menos establecido cuánto le toca a cada rango de pick pero por ejemplo yo recuerdo el bono de Strasburg rondó los 7 millones de dólares y hubo una además del bono hubo una negociación con Strasburg recuerdo a Pedro Álvarez 3 millones creo que Machado anduvo por ahí también fueron bajitos pero no fueron número uno tanto Pedro Álvarez como Machado Albert Pujol sí no Pujol fue un pick lejano ¿quién fue el número uno entonces dominicano Álex Rodríguez Álex Rodríguez sí le dieron un millón en ese momento en un 90 y bajito 92 93 por ahí mire entonces pasando así ya de los bonos para que tengamos una idea hablamos del baloncesto de acá hablamos de Chris Meri ¿dónde quiere entrar? vamos primero con Chris Meri Santana y su elección como abanderada de República Dominicana para los Juegos Panamericanos de Lima Perú tenemos a Chris Meri ahí en las imágenes porque Santana se lo ha ganado Santana es la atleta del momento en cuanto a resultados de todos los dominicanos que están participando en eventos internacionales esta pesista de la categoría de 90 kilogramos y más es hoy en día a mi entender la mejor atleta dominicana por sus desemplegadas en los últimos dos años ha logrado todo medallas en los mundiales ha ganado medallas en dos mundiales consecutivos probablemente ahora mismo no me está llegando ningún bueno Félix Sánchez fuera de Félix Sánchez no me está llegando nadie que haya ganado medallas en dos mundiales consecutivos 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 no bueno grabarle por si Namá ganó medalla en un mundial con solo si Judel Kicill lo hizo en dos pero no fueron consecutivos déjame ver Luguelín Luguelín tiene una medalla mundial creo que es seguro el bronce de 2015 y por ahí el tema es que Chris Meri está haciendo cosas interesantes viene de dos oros en los juegos centroamericanos y del caribe en los juegos panamericanos solo se opta por una medalla que es el total el total entonces Chris Meri en este momento solo tiene que pedirle salud a Dios para poder estar en la condición si tú vas a hacer el peso tú puedes por ejemplo hay arranque y hay envión si tú manejas más el arranque tú le puedes poner más peso a ese y luego un envión completar la cifra que tú entiendes para conseguir el overall si en cada caso tú siempre vas a salir con una cantidad que tú domines y que te coloque en una buena posición recuérdate que tiene tres oportunidades entonces luego de manejar esa si lograste comenzar bien con esa ya luego comienza a tomar riesgos riesgo de buscar el récord de buscar esto de buscar lo otro todo va a depender de cómo tú arranques porque cuando no arrancas bien entonces tiene que ser medido en tu segunda decisión si porque tiene que mantenerse el mismo peso si si lo que te quiero dejar dicho es porque hay gente que maneja mejor el envión o el arranque y como en esta se premia un overall bueno mira yo me voy a ir bien con arranque le doy tú me entiendes por ejemplo eso que se está viendo ahí eso es arranque cierto siempre va a ser mejor aportar apostar al envión al al clean angel porque ahí se levanta más siempre tú vas a sacar mejor mayor ventaja ahí en esa que se levanta más ese envión ese envión el otro que ella hacía así era el movimiento de un solo exactamente un solo movimiento ese cuando tú puedes acomodarte sí entonces aquí se levanta más obviamente 23 24 bastante jovencita nada pues enhorabuena una merecida decisión o sea creo que que mejor no podía estar representada la república dominicana con esta abanderada la que llevará y portará la enseña tricolor en Lima Perú tú sabes que yo creo que le faltó visión a la Federación Dominicana de Pesas a la hora de armar el equipo para los últimos Juegos Olímpicos porque es que tres meses después de los Juegos Olímpicos esta muchacha le gana a las que estaban en los Juegos Olímpicos o sea consigue medalla con ese mismo grupo o sea quizás había que llevarse a Chris Meri y no a Yoyuelki no no porque estaba muy nueva pero ni tan nueva porque tres meses después ya andaba o sea yo creo que con un chingo de visión y una mejor programación no y decisión monstruo a lo mejor alguien alguien le dijo mira vamos ella va y no se confió no porque deja la madura era un lío habían dos cupos para dominicana dos cupos solamente Beatriz estaba levantando cerca de la medalla tanto que la perdió por onzas y la otra se llamaba Yoyuelki Contreras eso ¿cómo tú le explicas al país que tú sacaste a Yoyuelki Contreras para meter a Chris Meri espérate señores miren la frustración de un atleta comprometido y como quiera sí eso era buscando récord ya la medalla estaba ganada ahí grande Chris Meri miren eso ella andaba buscando ese récord y cuando no pudo o sea le iba a dar un trompón y la frustración no son códigos de ánimo no no son códigos de ánimo son para despertar ciertos músculos eso lo hacen alterofilia lo hacen el debliting eso o sea son toques o sea muy 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 focalizados tanto en la espalda como aquí en el hamstring donde usted hace su curso por cierto la persona que la tocó es Ergan Montilla uno de los médicos deportivos dominicanos más sobresalientes fisioterapeuta de gran trabajo con esta muchacha de levantamiento yo hice una pregunta mal hecha claro porque no es que se hace curso pero usted tiene conocimiento pero los peloteros son peores y tú jugabas pelotas me acordé de una indecencia de Vicente Mejía Vicente que es un hombre muy decente un día cometió una indecencia Vicente el director de prensa de Midere estábamos en la pista del centro olímpico en la inauguración de unos juegos que creo que eran los salesianos pero había una banda militar el tema es que está la banda y está el tipo del sasofón el tipo de la tumba está todo el mundo ahí con su instrumento que se ve de verdad hoy Vicente le ha dicho al señor del xilófono que el xilófono parece un juguetico pero Vicente le dice Don, eso se estudia yo me sentí yo me quería salir corriendo lo cogimos a chiste y las cosas bueno, el señor por cierto se quedó serio él respondió yo si respondió respondió de serio ahora mismo no estoy claro de si respondió hay chiste que no sea ay no espérate mire volibol tenemos volibol Marina ¿cómo se llama? Reinas Reinas del Caribe porque mañana oh sorpresa ¿hay volibol en el país? volibol y un buen nivel porque es que viene Italia a foguear el sub 20 y también va a estar el Perú acá fogueando esa en el caso de Perú viene con esa misma categoría y tendremos ese nivel bastante alto a partir de mañana de modo que a la gente uno le recomienda que no se pierda esto porque es interesante me llama la atención obviamente el hecho de que lo hayan anunciado como tan de repente pero de todas maneras la realidad es que tenemos este evento es bueno y yo se lo recomendaría a la gente vamos a leer la nota para ser más precisos las selecciones nacionales U20 campeona del mundo del 2015 e Italia que ganó en el 2017 iniciarán una serie amistosa este jueves 4 hasta el martes 9 en el pabellón de volibol Ricardo Giori Velarias así que en el pabellón como le decíamos esta serie de partidos de exhibición se da como parte de la preparación de ambas selecciones de cara al mundial de voleibol U20 que será celebrado en Aguascalientes México en 2019 no 2020 no lo que pasa es que estaba buscando la fecha estoy leyendo y pensando al mismo tiempo y ahí me dije cuando te dicen en México tú lo que estás esperando una fecha no la dice la nota tiene ese errorcillo pero ya lo lo corregiremos el evento contará con las promesas nacionales Natalia Martínez Stephanie Ravis Romina Cornelio Madeline Guillén a mi me encanta esa jugadora Geraldine González Génesis Lalanne entre otras y de la selección de Italia estarán todas sus figuras de esta categoría ranqueada número 8 del mundo por cierto Italia en este momento con esas mismas imágenes y sobre todo porque estas son las que están jugando tengo que decir que nuestra selección de mayores estará este sábado ante Cuba esto es en el grupo A en el inicio de lo que es la 18ª Copa Panamericana que se estará celebrando tanto en Trujillo Ciudad de Perú como en Chiclayo el partido será a las 6 de la tarde 7 horas dominicana y la selección estará compuesta por Priscila Rivera Betania de la Cruz Brian Lynn Martínez Niberca Marte también Joncaira Peña se unen a este equipo las que no estaban en la selección de la Liga de Naciones Gina Manbrú estará también Agnelis Valdés está Camil Domínguez también estará Larismer Martínez si repite Cándida Arias también Gaila González Marifranchi Rodríguez y Lisbel Ebe y también tendrán la participación de Bielka Peralta así que ya lo saben el domingo estarán ante Guatemala y luego entonces el lunes estarán enfrentando al equipo de Argentina luego estarán ante Canadá y el último estará ante las locales de Perú a las 9 de la noche hora de República Dominicana esto será la próxima semana Neftalí así se vive el voleibol las campeonas defensoras de los Estados Unidos que han ganado la Copa Panamericana de Mujeres un récord incluidas 5 de las últimas 7 ediciones de este evento entiendo que sigue siendo un evento de nivel un evento de calidad donde las muchachas estarán nuevamente poniendo en juego su ranking bueno y atención le quiero dar el calendario de esos fogueos contra Perú e Italia jueves 4 o sea mañana es República Dominicana Perú a las 6 de la tarde el viernes 5 Dominicana Italia también a las 6 sábado Dominicana Perú domingo Dominicana Italia y el martes Dominicana Italia de nuevo todos los juegos a las 6 de la tarde y cuestan 50 pesitos bueno ahí está y ver un un voleibol de calidad eh que se nos puede estar quedando señor Ruiz ahora mismo bueno el baloncesto del distrito nacional porque ayer Rafael Vargas se convirtió ya cerrando la serie regular en el último equipo clasificado solo necesitaba eso su propia victoria la consiguió ante huellas del siglo y podemos escuchar a jugadores de principalía un Eulis Baez que encontró el equipo abajo y lo ha ayudado a subirlo también Manuel Mañez Fortuna un verdadero líder del equipo del Vargas y más adelante entonces estaremos escuchando a su dirigente que también entró cuando las cosas iban mal el Cacuchi Joel Ramírez así que primero vamos a escuchar los cortes de jugadores cortes de jugadores de Rafael Vargas también podemos tener imágenes antes de llegar ahí de ese ese partido esos partidos del día de ayer en Básquet DN un básquet que está bueno o sea hay que decirlo se ha ido teniendo una muy buena competitividad cuatro ya son los equipos que están en la semifinal encabezados por Mauricio Baez que tuvo una excelente ronda regular seguidos entonces del equipo como bien señalaba Neftalí Huellas del Siglo de Cristo Rey también Rafael Vargas y San Lázaro son los cuatro que estarán ya en la ronda semifinal que comienza este jueves 4 de julio mientras tanto vamos a ver si ya el señor director tiene las reacciones en lo que nos preparamos para hacer contacto más adelante con noticias ese se llenen vamos a hacer un boletín por la puerta grande nadie nos dio nada y nosotros nos invitamos a hacer nosotros no tenemos dudas con el sexto hombre de nosotros ese sexto hombre siempre está en la cancha ese jugador siempre va a estar ahí y nosotros no tenemos mucho respeto cuando entramos a la cancha por ese sexto hombre que nosotros tenemos vamos a trabajar día a día para entrar con el pie derecho y hacer mi ganas nosotros vamos con Dios el jueves con todo contento por la victoria creo que hemos hecho un buen trabajo hoy en lo general un ratito que pedimos el control del rebote y ellos ya se acercaron pero bueno creo que en lo general contento por la victoria no diría que todo perdido cuando se veía pero se lo vimos en una situación difícil yo creo que que se ha hecho bien el buscar cambio buscar cambios y cambiar la dinámica que llevaba el equipo yo me acuerdo que yo iba siguiendo los juegos por TBS y yo cuando hicieron el cambio del entrenador estaba jugando mucho mejor también y después cuando se siente que lo va también se siente que lo traerón pues eso le da mucha calidad al equipo de nivel de juego y eso creo que es lo que ha ayudado a que el equipo cambie la dirección con la dirigencia de llevar el equipo cosas que pasan coincidencias de estar en la cancha yo no sé pero yo lo que siempre intento de comunicar a los compañeros es la tranquilidad con tranquilidad con calma tomar buenas decisiones al final cuando tú en la cancha y la van tú lo tienes con más buenas decisiones y te da en el momento lo menos correr posible casi siempre ese es el equipo que dan y eso es lo que intento de estar metiendo intento hacer una forma como juego y también cuando se lo digo verbalmente cuando sigue partido difícil ya que con los equipos tan precipitados como voy a haber sido a veces al equipo contrario se piensa como que le van a dar el ruedo para la intensidad pero que le van a dar el ruedo lo que se va a dar el ruedo con la cancha que le van a dar el ruedo